¿Qué tal público de Amadas Sin Querétaro? Yo soy Marlene González y aquí en Tendencias en Redes está el cantante Peso Pluma debido a que decidió decorar su sonrisa con una exclusiva dentaruda de diamantes con 10 kilates de oros y 5 de diamante y bueno, lo que más desembocó comentarios en redes fue el precio de esta dentadura ya que alcanza los 58 mil dólares que son aproximadamente un millón de pesos mexicanos. Y para otra tendencia nos encontramos con la locutora Marta de Baile porque a través de una reciente entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda dijo un comentario que la felicitaran por pronunciar bien la palabra popocatépetl e igualmente por pronunciar bien el idioma español ya que su primer idioma es el inglés. Y para nuestra última tendencia nos encontramos con la modelo Kendall Jenner ya que admitió también en una entrevista muy reciente que nunca se sintió parte de las Kardashian y que compartir a la misma mamá con Kim, Khloé y Kourtney Kardashian nunca le gustó ser el centro de atención y les desembocó también problemas desde chiquita por la fama que tenía su familia.